Buenos días a todos, gracias por acompañarnos a los medios y a algunos funcionarios que se pudieron desprender de su tarea un segundo y como la de ayer, con el tema del transporte y la empresa que comenzó a traer nuestros pasajeros, nuestros vecinos de Funil hoy también les vamos a decir una gran noticia me visita un amigo, el Presidente del Instituto de la Vivienda, el Dr. Ismael Pazaglia para cumplir con lo que dijimos el primero de marzo, recuerda Presidente cuando en el Consejo de Liberantes hicimos la apertura de sesiones y dijimos que no dijimos el momento de llegar al lugar donde estábamos pero que habíamos conseguido los recursos para finalizar esas 116 viviendas que quedaron inconclusas de la gestión que nos precedió fue un trámite largo, por supuesto, complejo hubo que, fue necesario que intervenga la justicia pero la verdad que desde que asume como Presidente del Instituto Ismael las cuestiones se fueron, fue determinante para que se aceleraran esos tiempos por supuesto hay una enorme tarea también del equipo de obras públicas que gestionó esta solución que definitivamente llegó así que, señor Presidente Ismael, amigo mío, muchas gracias que además, muy generosamente, me dijo Vicente yo voy al abragado, el convenio lo vamos a firmar allá se vino desde La Plata a firmar el convenio así que quiero darte la bienvenida, agradecerte muy especialmente y por supuesto, esta alegría que le da nuestra gente que era una necesidad imperiosa que finalmente la vamos a resolver luego el ingeniero Bonini va a dar algunos detalles de cómo va a seguir pero bueno, darte la bienvenida, por supuesto y agradecerte que hayamos podido cumplir con lo que le debíamos a lograr muchas gracias muchas gracias Vicente por tus palabras felicitarlo porque tienen un lindo edificio acá en el municipio realmente el Palacio Municipal debe estar entre los mejores de la provincia es casi como el de San Nicolás es del 1906, el edificio de San Nicolás en donde estuve muchos años como intendente y ahora ya retirado del municipio y bueno, hoy venimos por el tema de las 116 viviendas 116 viviendas que se hicieron hace muchos años quedaron paralizadas y luego por gestiones de acá de Vicente que tuvo varias reuniones con nuestra gobernadora María Eugenia Vidal recibimos en el instituto la instrucción de que debíamos avanzar con las viviendas en Pragado que realmente era una necesidad por el déficit habitacional que padecía en este municipio es así como en su momento se entregaron 20 viviendas realizadas por una cooperativa calculo que para fin de mes se van a estar entregando 70 viviendas más y hoy estamos firmando la continuidad de las 116 viviendas con aportes de la Secretaría de Vivienda de la Nación y del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires el monto por el cual estamos firmando la continuidad de esta obra son aproximadamente 82 millones de pesos al 30 de abril del corriente año que se fijan en unidades de vivienda en UMI ¿eso qué significa? la UMI se va actualizando todos los meses por el Banco Central entonces ya no hay más redeterminación de precios es bien claro lo que hay que pagar no va a haber nuevamente obras paralizadas sino que esto garantiza los fondos están garantizados para que las 116 viviendas se vayan terminando y estimo que antes del fin de año ya se empezarán a entregar parcialmente 20 millones son puestos por la provincia a 30 mil y 61 millones y pico son aportes de Nación así que bueno hoy lo estamos firmando luego se protocolizarán estos convenios el intendente acá Vicente lo tendrá que mandar al Consejo Liberante para que sea ratificado el convenio por ordenanza y ya calculo que la semana que viene la provincia va a estar girando los fondos para como un anticipo financiero para copios de materiales y luego y luego y luego se va pagando y luego se va pagando por avance de obra entonces la empresa que continuará el trabajo va a cobrar antes o va a cobrar más tarde depende de la empresa porque todos los meses se va certificando si el primer mes avanza el 10% cobra el 10% si avanza el 15% cobra el 15% y si avanza menos cobra menos calculo que en un año tienen que estar terminadas las viviendas y esto es muy bueno el tema de obra pública en vivienda de paso agradezco el trabajo realizado por la gente de obra pública de la municipalidad de Bragado de los cuales ellos son parte también de que se haya logrado que estas viviendas se continúen y no solo va solucionando déficit habitacional sino también generación de empleo la obra pública que más empleo genera es el tema de las viviendas porque van a estar los albañiles el plomero el gasista hay que encargar las aberturas el corralón de materiales el piso siempre es bueno que sea con gente del mismo pueblo y con materiales del mismo pueblo y también mueve el circuito comercial de la ciudad ¿por qué? porque quien trabaja ahí después compra en el almacén en la ratulería del barrio entonces los que hemos sido intendentes lo sabemos muy bien tiene tres ventajas va solucionando déficit habitacional genera empleo y movimiento comercial de la ciudad ¿para quiénes son estas viviendas? en general tiene que tener tres características primero que no tenga ninguna propiedad o sea que tenga alguna propiedad queda descartada por supuesto son viviendas viviendas únicas para la gente que no ha tenido que no tiene una vivienda el segundo tema tiene que tener una familia y el tercer tema es que el ingreso del grupo familiar porque a veces trabaja el hombre y la mujer tiene que estar por debajo de dos salarios mínimos que en general en general en la actualidad debe ser alrededor de 25 mil pesos por supuesto que no la puede vender que no la puede alquilar tiene que ir la familia a vivir ahí y después pasado un tiempo seguramente con Vicente que va a continuar siendo intendente creo que se presenta de vuelta así que le va a estar de vuelta entregaremos las escrituras al tiempo por lo general después de dos años más o menos a las personas que se les haya adjudicado se les entregan las escrituras la selección la hace el mismo municipio ellos preadjudican nos mandan la lista nosotros corroboramos que todos los datos sean ciertos porque a veces hay gente que ha recibido vivienda la vendió nosotros lo tenemos registrado si la vendió no recibe nuevamente y terminamos adjudicando y adjudicando la vivienda y después como le dije alrededor de los dos años se le entrega la institución así que eso es todo yo no sé si por ahí quieren preguntar algo si algo no quedó claro y quieren preguntar algo bueno entonces agradecerle acá a Vicente y al equipo de obra pública que ha colaborado y para uno es un gusto estar acá embragado con un buen intendente como Vicente y en nombre de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal saludos a todos los vecinos vecinas de Bragado muchas gracias gracias y a todos los vecinos me da también de visitar Ismael tan generosamente nosotros hemos querido hacerle un regalo que tiene que ver con productos de productores locales que tiene tiene de todo hasta vino creo que tiene así que esto es para Ismael para que se lleve un poco de todo lo de nuestra ciudad, de nuestros productores y para que se acuerde de lo bueno que se hace aquí y nosotros, insisto con esto, no es habitual que un funcionario venga hasta aquí a firmar un convenio porque entiende la necesidad que nosotros teníamos de resolver este problema, hay mucha gente que lo estaba esperando y fue una de las situaciones que a mí en particular y a nuestro gobierno nos tenía preocupados desde que comenzamos la gestión. Así que Ismael, insisto nuevamente, gracias por tu enorme generosidad.